Y volvemos a hablar del concierto que se va a llevar a cabo mañana en Norte de Santander porque estos últimos días con la preparación de este evento tan importante y la entrega de ayudas humanitarias en el vecino país de Venezuela la llegada de turistas ha aumentado en la capital de Norte de Santander hoteles, restaurantes, bares se han visto beneficiados económicamente Pilar Velázquez, ¿cuál es el balance registrado hasta ahora? Buenas tardes Así es, buenas tardes, pues hasta el momento el balance ha sido positivo en ventas de restaurantes y bares pero también a esto se le suma que las autoridades han garantizado la seguridad en las zonas turísticas de la ciudad aumentando la visita de turistas Desde hace dos semanas los bares y restaurantes cercanos a los hoteles de marca internacional han tenido un crecimiento importante de clientes Lo que hemos ido recibiendo información es muy puntual de negocios y restaurantes y de bares y tascas y sitios hemos tenido la información de que ha subido la venta en comparación a los años anteriores Asobares señaló que este tipo de eventos ayudaría a impulsar la economía en los sectores más representativos de la ciudad Se ha generado una activación sobre todo en el empleo pues en este caso muy puntual en el empleo informal porque se requiere cuando se tienen este tipo de actividades donde llega un poco más de personas pero sí hemos recibido con muy buen agrado y muy buena aceptación que la ciudad económicamente se ha activado Las tarifas y horarios de los establecimientos se mantendrán durante el fin de semana Asobares también se pronunció acerca de la ley seca que se llevará a cabo a partir de mañana desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde indicando que esto es positivo para el ambiente de los turistas en la capital de Norte de Santander Esta es toda la información por el momento con la cámara de Leonardo Lemus Les informó Pilar Velásquez para Oriente Noticias ¡Gracias! ¡Gracias!